Es el poder de una vez lanzar la oficina de salud laboral que aunque parezca mentira, impacta fuertemente no solo en el servicio, sino que también en la salud de los compañeros. Y lo otro que le queremos plantear es un trabajo serio de una reestructura que nosotros pensamos que el Poder Judicial tiene que encarar, tanto funcional como jurisdiccional. Hemos en estos, a raíz de la resolución de la Suprema Corte de Justicia del año pasado de cerrar los juzgados, el sindicato ha recorrido todo el país viendo las necesidades de estos pequeños juzgados, que es en el Parlamento Nacional sabemos que hay un proyecto de ley que contempla esta situación, queremos trabajar fuertemente para una redistribución. Actualmente la plantilla de funcionarios en total con entre jueces, funcionarios, actuarios, andamos en unos 4.700. Calculamos que se estaría necesitando un 10% más. Y sobre todo la recarga de trabajo hacia los compañeros. La falta de un funcionario significa que otro lo tiene que hacer. Entonces por ahí nosotros estamos viendo la necesidad de esta llenada de vacantes. Que no solo se da en la base, se da en toda la pirámide. No se puede decir que haya trazo en el expediente porque no lo hay. Hay lo que hay esfuerzo de trabajo de los compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!